Quien más que menos me siga desde hace ya tiempo, al menos desde que empecé a subir integrales, ya hace unos 4 años, sabéis que odio, tengo un prejuicio muy grande con los cambios de variable. Odio los cambios de variable, yo supongo que será una manía que me inculcó mi maestro, mi gran maestro, que bueno, que para mí todo lo que diga es ley. Así que estoy cansado de ver este ejemplo en libros y escritos de profesores de todo tipo que digan que esto se hace por cambio de variable y que otros, que peor aún, que dicen que solo se puede hacer por cambio de variable. Es lícito hacer cambio de variable y lo respeto, pero no lo comparto. Hacer esta integral es tan simple como aplicar un poquito las matemáticas que hemos mamado desde pequeñitos. Es decir, yo a esta x le voy a sumar un 2 y le voy a restar un 2, haciendo que 2 menos 2 sea exactamente igual a 0. Y voy a quitar las raíces porque otro de mis prejuicios son las raíces. Me gustan los exponentes en forma de fracción diferencial de x. Lo que yo voy a hacer a continuación es básicamente multiplicar toda la raíz de x más 2 por este cachito de aquí y toda la raíz de x más 2 por este cachito de aquí. Estoy aplicando la distributiva de toda la vida. Por lo tanto, el resultado me quedará como dos integrales. La primera me quedará de esta manera, x más 2, todo esto será elevado a 1, por x más 2, todo esto será elevado a 1 medio. Si vosotros pensáis que así es más complicado, pues estáis en toda libertad de pensarlo, es obvio, ¿vale? Pero aquí no hay que aplicar nada. Aquí hay que aplicar exactamente lo mismo que tenemos desde que nacemos, la lógica. ¿Vale? Entonces, bueno, pues he sacado este menos, que yo creo que también podría haber sacado el 2, pero bueno, lo voy a dejar aquí para dejarlo de esta manera. Bien, pongo su diferencial de x y con esto ya prácticamente, bueno, la integral está prácticamente acabada. Lo que nosotros vamos a hacer aquí, tenemos misma base, distintos exponentes, sumamos los exponentes y con un rosita palo, bueno, poco palo no, un rosita normal y corriente, esto nos queda como x más 2, todo esto elevado a 1 más 1 medio, que son 3 medios. Entonces, diferencial de x voy a sacar, si me lo permitís, el menos 2, bueno, el 2 en este caso, y aquí tengo x más 2 elevado a 1 medio. De esta manera, lo que puedo hacer y haré, es aplicar la primera o de las primeras propiedades de las integrales que nos enseñan en el cole, que es, yo tengo la función derivada por la función elevado a un número que pertenece a los reales, por el diferencial de x, que esto es igual a la función elevado a ese número real, más la unidad partido el número real, más la unidad, más una constante cualquiera. ¿Vale? Bueno, pues esto es una k, así que, bueno, pues, normalmente se suele poner c, pero eso es ya a gusto del consumidor. Por lo tanto, como nosotros podemos observar, aquí obtenemos una función, la función normal y corriente, u, y la derivada de esta función es 1, por lo tanto, ya está hecha. Tenemos x más 2 elevado a 3 medios más 1, partido todo esto, 3 medios más 1, y esto nos queda como menos 2, todo esto lo voy a poner en forma de paréntesis, x más 2 elevado a 1 medio más 1, partido 1 medio más 1. Bueno, y ahora le ponemos la más constante, y con esto habríamos acabado la integral. Si queréis ponerlo de una forma un pelín más atractiva, es decir, sin tanta porquería, sumamos 3 medios más 1, que nos quedaría como 5 medios. Por lo tanto, exactamente lo mismo, aquí nos quedaría 5 medios, el 2 lo pondría arriba, y me quedaría 2 por x más 2 elevado a 5 medios, que sería lo mismo que la raíz cuadrada de x más 2, todo eso elevado a 5, y aquí partido 5. Menos, aquí exactamente lo mismo, nos quedaría como 3 medios, el 2 pasaría arriba, por lo tanto, esto se convertiría en un 4, así que nos quedaría x más 2 elevado a 3 medios, o lo mismo que la raíz cuadrada de x más 2 y todo elevado a 3, y aquí nos quedaría exactamente 3, ¿vale? Con una más constante. Perfecto, y con esto habríamos acabado el ejercicio. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, os quiero.